En Itapúa habilitaron las inscripciones para el Premio Nacional MIPIMES 2019, que busca reconocer a los microemprendimientos que cuenten con cédula de MIPIMES. Estamos aquí en la Ciudad de Encarnación, el Departamento de Itapúa, para lanzar y promocionar el Premio Nacional MIPIMES. El Premio Nacional MIPIMES es una iniciativa de la cooperación del gobierno de Taiwán a través de un programa de fortalecimiento de las capacidades, un programa de orientación a fortalecimiento de las capacidades de las MIPIMES en forma conjunta con el Ministerio de Industria y Comercio y en vinculación directa con la Unión Industrial Paraguaya para hacer estas promociones y trabajar este proceso y llegar a todas las MIPIMES del país. Nuestro objetivo es hacer posible que las MIPIMES puedan destacar en cuatro ejes temáticos y hacer, vuelvo a repetir esto, que lleguen a la mayor cantidad posible de micro, pequeñas y medianas empresas, aquellas que por la Ley 4457-2012 están categorizadas y en general el rango de facturación no superen los un millón de dólares o seis mil millones de guaraníes. Con colaboración del Ministerio de Industria y Comercio con el proyecto de FOMIMIMES, bien dicho, Fernando nos explicó y le damos la bienvenida a esto. Las propuestas serán evaluadas por una mesa técnica conformada por calificados e importantes referentes. El alcance del concurso es nacional y en tal sentido se realizarán talleres de sensibilización en ciudades como Villarrica Encarnación, Pilar Ciudad del Este y Concepción.